Bueno, pues nada, que ya podemos decirlo. Buenas, soy Yoso Dayamor y en este vídeo os voy a hacer un anuncio que me estoy haciendo diarrea encima de los nervios que me da. Y es que me voy de gira. No, 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 mejor dicho, nos vamos de gira. Y es que la squad vamos a estar por toda España firmando nuestros libros. Es que, madre mía, no sabéis la de meses que vamos preparando esto. O vamos a firmar nuestros libros, ¿vale? Especialmente los últimos, es decir, la Mayo va a firmar Contracorriente, Andrea, mi otra mitad, que es un nuevo libro, y yo pues solo tomo uno, de momento. Así que, pues os firmaré bajo nuestra piel. ¡Ay, qué nervios! Estas son las fechas de la gira, todas en septiembre, excepto Valencia, que es a principios de octubre. Así que, atentas, porque probablemente vamos a pasar por tu ciudad. Madrid, en Aznaz Callao, el jueves 13 a las 6 de la tarde. Santiago, el sábado 15 a las 6 de la tarde en la Casa del Libro. Santiago con postela, ¿vale? Málaga, el viernes 21 de septiembre a las 6 de la tarde en la ZNAC. Córdoba, el sábado 22 de septiembre a las 6 de la tarde en Casa del Libro. Barcelona, el viernes 28 a las 6 de la tarde en Casa del Libro de Rambla Cataluña. Zaragoza, el sábado 29 a las 6 de la tarde en Casa del Libro de San Miguel. Y Valencia, el viernes 5 de octubre a las 6 de la tarde en Casa del Libro. Y estas son todas las firmas que tenemos. Yo, su Andrea y yo, tienes que venir a vernos. Bueno, tenemos muchísimas, muchísimas ganas de empezar ya esta gira que llevamos tanto tiempo preparando en la oscuridad. Así que esperamos veros allí en todas las ciudades. Que por cierto, habrá regalitos, marca páginas, contenido exclusivo. Yo no digo nada, pero estaría muy atento a nuestros Instagram. Porque nunca se sabe cuándo podremos enseñar alguna cosita. Yo no digo nada más que la voy a liar. Nos vemos el domingo en el canal con el Roast Yourself. ¡Chao! ¡Os esperamos en las firmas! ¡Chao! ¡Chao!